Desde la semana pasada estuve pensando en la manera más eficiente para introducir nuevos juegos al canal sin que ustedes dejaran de ver el video a los 30 segundos. Le pregunté a mis amigos, a gente bastante creativa y luego de esto llegué a la conclusión de que la mejor manera de introducir nuevos juegos es mostrándoles la crua realidad de la zorra gaming. Que sé con lo del canal, a duras penas logro mantener a... Sabina, Honoria, Tránsito, Higinio, Ufano, Hilario, Jacinta, Cándido, Teodosia, Cástulo, Gervasia... Nah, no es cierto, casi. Realmente la conclusión que llegué es a que les puedo hacer tremendo video presentándoles el nuevo juego del canal con full edición y zorritos. Así que aquí vamos con Slime Rancher. Esta historia se desarrolla en un ranchito ubicado en la lejana, lejana pradera. Este rancho pertenecía a Hobson Twilgers, un granjero que por ahora no conocemos en persona, pero sabremos de él por sus notas virtuales, las cuales encontraremos y reconoceremos por la letra H. Estas notas son básicamente la subtrama del videojuego, ya que en ella Hobson nos relata su vida, lo que hacía y aunque no nos dice su paradero, entre más notas encontremos vamos a entender dónde podría estar o por lo menos a ver si está vivo. Pero como les digo, esa es la subtrama porque realmente estamos aquí para hacerle ganar dinero a la corporación 7C y para esto deberemos encarnar a Beatrix Leblanc, quien es la protagonista y obviamente es el personaje con el cual jugaremos todo el tiempo. Esta corporación nos envió en una cápsula desde la tierra hasta la lejana, lejana pradera y este viaje duró un año, año en el que lo único que hicimos fue dormir y dejar esperando en la tierra a Casey, la persona especial de Beatrix. Aquí es cuando el juego se torna interesante, ya que si queremos avanzar tendremos que ir mejorando nuestro rancho y esto lo haremos buscando y esclavizando los diferentes tipos de Slimes. Estas criaturas por lo general son pacíficas y siempre andan de buen humor, son algo así como el marihuana con el estómago lleno. De hecho, el que tenga en el estómago lleno será nuestra prioridad, ya que su caca, así es su caca, mejor llamada como plorts, será nuestra fuente de ingresos. Hecho hay un mercado completo en el cual podremos vender esta caca para mejorar nuestros equipos y así comprar más espacios para nuestros esclavos. Eso sí, hay un pequeño giro y es que estos plorts también los deberemos usar para mejorar la tecnología de nuestro rancho y así cumplir con ciertas tareas y por lo tanto esto nos hará la vida mucho más fácil. Sin embargo, deberán decidir sabiamente en qué utilizar estos plorts. Ahora bien, si por el contrario los Slimes pasan hambre o no están bien en su cárcel, no harán caca y peor aún se volverán hostiles, el cual como un marihuana con el estómago vacío. Otro factor decisivo será el apareamiento entre Slimes. Así es, aquí empezamos el horario para adultos. Bueno, en realidad no están así, pero sí podemos cruzarlos para maximizar el espacio y asimismo las ganancias, así que hasta genetistas tendrán que ser en este mundo. Hablando de mundo, la lejana lejana pradera también estará llena de misterios por resolver, con lo cual tendrán más cosas que hacer que no sea solo esclavizar Slimes. De hecho, cuenta con varias zonas para explorar como el malezal, la gruta, los muelles, el valle ágil, el arrecife seco, o la cantera índigo, entre otras localizaciones. Cada zona tendrá sus respectivos tipos de Slimes, con lo cual si quieren ganar más dinero y conocer los secretos, sí o sí tendrán que explorar. De hecho, a medida que lo hagan y avancen en la historia, los irán contactando los NPCs del juego por medio del Star Mail, que es básicamente algo así como el Gmail de este juego. Por medio de esta aplicación podrán ir conociendo más sobre la vida de Beatrix, y no solo eso, ya que por este medio también conocerán nuestro reparto de NPCs comerciales. Comenzando con Thora West, quien es la primera que nos da la bienvenida al rancho y quien nos explica cómo ganar dinero con caca. Victor Humphreys, otro ranchero científico y músico, el cual nos pedirá que busquemos Slimes para él, básicamente porque saltó Taco y no sale de la casa. Ogden Ortiz, el único NPC al que le gusta que se refieran a él como granjero. Esto se debe a que solo cría Slimes que comen frutas y vegetales, y esto es porque solo quiere cultivar como lo hacía en la tierra. Así que los únicos tratos que haremos con él serán para conseguir estos alimentos. Mochi Miles, nuestra rival y compañera en esta aventura, es hija del millonario Tatsuya Miles, quien fue el inventor de la backpack mejorada. La intención de Mochi no es otra más que conquistar el mercado de los plorts, de ahí a que los encargos que tengamos de ella sean relacionados con esto. Y por último tenemos a Bob, el personaje más misterioso de todo el juego, porque para nada son un montón de Slimes apilados, vestidos con una gabardina y un sombrero. Con él tendremos contratos solo para conseguir gallos y gallinas, y como dato curioso, si escriben al revés Bob, se lee Bob. Sin embargo este no es el final de nuestra aventura, pues ya se ha anunciado Slime Rancher 2 para el 22 de septiembre, el cual tendrá lugar en la isla arcoiris, con nuevos Slimes, nuevas zonas y nuevas y desopilantes aventuras. Y obviamente tendremos de ahora en adelante más contenido de Slime Rancher en el canal. Todos felices, todos contentos, fin. Tu sonrisa tan resplandeciente Y llegamos a la sección de los saludos, y los de hoy son para Creo que Mike, Mauricio Valderrama, Santiago Ramos, Isaa Góngora Sánchez, la locutógrafa y Matei Toso. Muchas gracias por su apoyo. También le damos la bienvenida a los nuevos miembros del canal, David Eligio, Eric Alejandro Correa y Yoko. Muchas gracias a ustedes, y muchas gracias también a todos los miembros que hacen parte de la Zorra Crew. Y si el video que acabas de ver te gustó o te informó, suscríbete a este canal para no perderte nada de mi contenido. También quiero darte las gracias a ti por dar like, compartir y comentar, porque siempre, siempre te estaré leyendo. Y por si fuera poco, justo aquí te estará apareciendo un video especialmente para ti. Yo fui la zorra, y esto fue La Zorra Gaming. Hasta pronto.